Vamos a continuar con nuestra exploración de programación en Python ahora. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o puede ir directamente a wiki.cabal.mx y allá vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos vamos a elegir la liga de cursos de programación en Python. Y ahora vamos en capítulo 11, pienso, sí, 11 y vamos a ver funciones. La semana pasada terminamos nuestro estudio de estructuras de control como for, while, if. Qué interesante. No tuve un case, no switch, case, en Python y parece que no tiene un do while. Tiene while, pero no do while. Entonces, recuerdas que la diferencia principal de while y do while es que do while va a garantizar que la acción se corre mínimo de una vez. Y si no está verdad, el while no va a correr más. Donde el while no está garantizado que va a correr. Tal vez, tal vez no. Entonces, en Python, sin un do while, si quieres el equivalente, debes poner el código que quieres correr, por cierto, antes del while. Y después un while para continuar más de una vez si quieres. O si la condición se permite. Son poco diferentes. Es más sencillo. Ellos están eliminando cosas que son, no son necesarias, parece. Ellos están limpiando un poco cosas con esto. Ahora vamos a ver funciones integradas. Entonces, en Python, como la mayoría de lenguajes C y otros, tiene funciones que son parte de la definición del lenguaje. La definición en sí del lenguaje. Entonces, Python es lo mismo. Él tiene muchas diferentes funciones que están garantizadas. Que son allá porque es parte de la definición en sí. Como ABS, para el valor absoluto del número. Entonces, que es el valor positivo del número. Y el valor absoluto, ¿es un entero necesariamente o puede ser un doble? Tiene que ser un entero. Yo pienso que debe ser entero, ¿verdad? Entero positivo. Entonces, yo no sé qué pasa si le da el ABS de un doble. ¿Vas a regresar el entero del doble sin las partes decimales o no? Lo más seguro es que lo trunca y lo trunca entero. Vamos a ver. Y tiene muchas diferentes funciones. Entonces, aquí tenemos una lista para conocer qué funciones son las funciones de Python 3. Recuerdas, estamos estudiando a 3. Que se cambia mucho de 2. Mucho. Y en actualidad, puede ver que muchas de las funciones de matemática se desapareció de Python 3. Porque ahora tenemos en Python el math. Y podemos incluirlo para obtener muchas de las funciones que desaparecieron. Y vamos a ver, espero algunos, si no todos. Sí, vamos a ver algunos. No es necesario ver todos. Pero vamos a ver algunos de las funciones. No vamos a verle todos. So, ABS. Vamos a ampliar el tamaño un poco para verle mejor. Se ve mejor. Y tal vez vamos a... Tal vez un poco menor. Tal vez no. Tal vez se use la correcta llave menor. Duh. Pendejo al teclado. Y ampliado. Una vez. Ok. ¿Puede leer esto? Bueno. Sí. Ok. So, ABS es para obtener el valor absoluto. Es que significa ABS. Absoluto. Valor absoluto de un número. Y aquí vamos a ver. Vamos a iniciar como normal por el nombre del interpretador. Y recuerdas, esto debe ser en la primera línea, en la primera posición de la primera línea. Otra vez, es un comentario. Y vamos a ponerle en codificación UTP8. Y vamos a asignar a un variable que se llama X el valor 44. Vamos a asignar también a una variable, una variable que se llama Y el valor negativo 44.55. Y vamos a asignar a la variable Z el valor 0. Vamos a imprimir con nuestra función print. Bien, te recuerdas ahora en 3, print es una función. No es parte del lenguaje más. No es una función. Entonces, los paréntesis son mandatorios ahora. Anteriormente en 2.6 y anterior, no fue necesario usarla. Fue a tu gusto. Y vamos a imprimir literalmente ABS paréntesis. Eso es la primera cosa que vamos a imprimir. Y por qué vamos a imprimir una lista de cosas. Él va a agregar automáticamente un espacio después de cada uno. Entonces, va a escribir ABS paréntesis espacio. X. Entonces, sería 44. Y. X, Y, O. El paréntesis cerrado. Espacio igual. Y fin de esta parte de la lista. Entonces, va a agregar otro espacio. Y, él actualmente va a calcular y escribir el valor del ABS de 44. ¿Qué debe ser 44? Después, él va a escribir otra vez una lista de cosas, pero. Tengo puntos extras en mi pantalla aquí. Es mugre. Él va a escribir... Él va a escribir... Entonces, esta frase, literalmente, pensó... No. No. ¿Cómo va a servir esto? Está convirtiendo la variable, el entero, a una string. Y estamos concatenando. Es decir, el valor absoluto de X es igual al resultado de la opción. Estamos imprimiendo ABS paréntesis y la variable, el entero, 44. Oh, y más, ok, y más. Y estoy concatenando. Y estoy concatenando. Es una manera concatenable. Entonces, vamos a escribir esta, literalmente, entonces, ABS paréntesis. Espacio. Después, vamos a convertir con la función string, X. Y aquí es un entero. Pero vamos a convertirle a una string porque Python no tiene cast como otro lenguaje. Entonces, él usa una función. Entonces, él va a calcular o él va a convertir X y va a escribir X como caracteres. Entonces, muy diferentes caracteres. El carácter cuarenta y cuatro es actualmente dos caracteres. El carácter treinta y cuatro, treinta y cuatro, hexidecimal. Es muy diferente del valor cuarenta y cuatro. Después, él va a concatenar esta con un paréntesis, un espacio en paréntesis, un espacio en igual. Entonces, vamos a escribir ABS cuarenta y cuatro igual hacia este punto. Y después, él va a agregar. Aquí va a calcular el ABS porque cuando tenemos algo complejo con esta, debemos ir adentro, al nivel más adentro, que es él, calcularle. Él va a obtener el ABS de cuarenta y cuatro, que es cuarenta y cuatro. Después, va a convertirse a un string para escribirse. Entonces, al fin de cuentas, debe escribir lo mismo de él, pero en manera diferente. Este, usando concatenación con el operador más, que es overloaded en Python. Entonces, en este contexto, él está en operador de concatenación. Entonces, los dos aquí son iguales y deben escribir lo mismo. Dos maneras de escribir lo mismo. Después, vamos en nuestra función print, escribir ABS. ABS, otra vez, pero es una lista esta vez. Y después, un espacio. Y, que vas a reemplazarse con negativo cuarenta y cuatro punto cincuenta y cinco. Después, un espacio. Después, un paréntesis igual. Después, un espacio. Y, él va a calcular el ABS de Y y pensamos que va a darnos un cuarenta y cuatro punto cincuenta y cinco. Pienso. Él, solamente el ABS va a darte el número, pero positivo. Y, él no va a convertirle a un entero. Él va a darte su valor absoluto. Pero, con partes decimales. Pienso. Vamos a ver. Cuando tiene una pregunta, pregunta al interpretador de Python. Él va a decirte la verdad. No es necesario creerme. Tal vez me voy a mentirte. Yo no sé. Vamos a ver. Y, después, vamos a escribir otra lista de cosas. Vamos a escribir ABS paréntesis. Un espacio. Un espacio. Zeta, que es cero, espacio. Y, paréntesis igual, espacio. Y el ABS de Zeta, que debe ser cero. El ABS de cero es cero. Y no existe negativo cero. No piensa. Antes de, como, antes de los, que, los crecios, no existió cero. Existieron números negativos, números positivos. Pero cero es una cosa muy nueva en aritmética. Y es un gran problema. Es un gran problema. Pero es nuevo. Y resolvió algunos problemas de lógica. Pero nos da muchos otros problemas. Especialmente cuando queremos dividir. Pero es una cosa nueva. Pero el ABS de cero es cero. Entonces, vamos a ver si todo está verdad. O si te mentí. Te mentí. Entonces, vamos a abrir otra ventana. Aquí vamos a Python. Y, ¿qué ejercicio está? ¿Qué ejercicio está? ¿Cómo se llama? Funciones integradas. Ok. Entonces, vamos a cat función. No vamos a cat funciones integradas. Oh, ABS. Cat ABS, pienso, ¿no? A. B. S. Ah, qué bueno. Ok. So. El mismo código, ¿verdad? Vamos a ejecutarle. ABS. Y. So, qué bueno. Tenemos el código aquí. Aquí tenemos el código. Y aquí tenemos el resultado. Y mira. Dos maneras de escribir la misma cosa. Él y él. Parece lo mismo. La ABS de un número con partes decimales. Y puede ver. Él mantiene las partes decimales. Y el ABS de cero. No gran sorpresa aquí. Y es una función integrada. Entonces, cualquier versión de Python estamos usando en Windows, en Mac OS, en Linux, en BSD. Y debe encontrar el ABS, lo mismo. Porque es parte del lenguaje escrito por Cuida. O si dé su nombre. So, preguntas. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Y aquí tenemos el programa. y él va a obtener un argumento que es un set que es como un arreglo de cosas vamos a estudiar los diferentes sabores de arreglos que tiene Python, tiene muchos más de otros lenguajes entonces iniciamos con la declaración de nuestro interpretador, después nuestra codificación y aquí print y en el print tenemos una cosa aquí y tenemos otra cosa aquí entonces aquí vamos a imprimir literalmente all con paréntesis con corcheta cero coma uno coma cero corcheta paréntesis espacio no espacio da dos puntos y porque es una lista de cosas esta cosa aquí y esta cosa aquí él va a agregar aquí un espacio y aquí él actualmente va a calcular que vas a escribir esta eso él va a decirnos que va a pasar al interpretador después va a pasarle a ver el resultado y all él va a escribir él va a evaluar cada uno de los componentes de un arreglo que se llama un set y si todo de los adentro tienen un valor que no es nul o no es cero entonces si todo los elementos que va a pasar a all son tienen valor más que nul y más que cero él va a regresar verdad si uno o más tiene un valor cero o nul él va a decirte falso entonces es una manera rápido a ver en un arreglo de tipo set si tienes algunos valores que no tiene valor o tiene valor de cero entonces se va a evaluar todo o nada entonces en él tenemos un miembro cero dos miembros cero entonces debe regresar falso y en él él va a escribir otra vez literalmente all cero 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 nos da y después va a decirnos que nos da all cero 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 tres elementos ceros entonces otra vez debe regresar falso y finalmente va a escribir all uno ola y negativo diez punto seis entonces vamos a ver con un entero que no es cero o nul con un string que no es cero o nul y con un doble que es negativo y no es cero o nul nos da y va a decirnos que nos da y debe ser verdad porque no es cero o uno este elemento no es cero o uno este elemento no es cero o uno ah cero o nul y este elemento no es cero o nul entonces all de los tres elementos de este set debe regresar verdad y es que se regresa all verdad o falso después de evaluar los valores de un set entonces vamos a ya y vamos a cat actualmente vamos a clear punto coma entonces nuestro código lo mismo lo mismo parece mismo vamos a ejecutarle y esperamos que vamos a ver nos da falso nos da false nos da true y mira estamos en acuerdo no sorpresas so es una manera rápida de evaluar un grupo de datos a ver si todos son de un valor más que cero o más que nul preguntas continuamos any any es parecido todo pero en any vamos a ver si algunos son verdad entonces uno o más en un arreglo de datos en set que que tiene que tiene valor más que nul o cero y any va a regresar verdad si todos son nul y o cero va a regresar falso eso es parecido pero solo necesitamos uno entonces en el código para evaluarle vamos a poner el nombre del interpretador la codificación y vamos a imprimir any y vamos a enviar tres elementos en nuestro set nos da y aquí actualmente vamos a evaluarle con any para ver que nos da y parece que es un elemento que tiene valor más que cero y no es nul entonces pienso que debe regresar true aquí vamos a escribir any cero 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 nos da y aquí vamos a evaluarle y parece que oh ninguna de los valores en este set son más que cero o más que nul entonces pienso que va a darnos un false ninguna y aquí vamos a escribir any con uno hola y negativo 10.6 nos da y vamos actualmente evaluarle y es como la manera que sirve es como un or el premier que vas a calificar para darnos verdad es el último que va a evaluar no es necesario evaluar los otros aquí él está suficiente a decir true entonces va a decir ah true y no va a evaluar los otros no tiene interés aquí él va a evaluar él pero no nos da un true entonces va a evaluar él ah nos da un true y no va a evaluar más aquí actualmente va a evaluar los tres antes de decirnos que es falso aquí solamente va a evaluar dos a decirnos que es true aquí va a evaluar solo uno a decirnos que es true entonces es como en or en la manera que sirve no es necesario evaluar más elementos después de encontrar uno que va a darnos el true entonces si vas a construir uno pongas todos los que probablemente van a ser true al inicio para quitar la evaluación de cosas que no son necesarias optimizar tu código pero vamos a ver entonces esperamos que vamos a ver true false y true no no se so vamos a clear punto coma en cat any verdad so mismo código parece si si lo mismo vamos a ejecutarle con el código y tenemos true por el false porque ninguna y true no sorpresas aquí preguntas any so any es como un poco como un or y all es poco como un and y como un and el premier que va a darte falso es el último que va a evaluar el premier que te da falso es el último que va a evaluar aquí ninguna van a dar un falso entonces él va a evaluarle todos antes de darte un true poco como un and en la manera que sirve internamente continuamos a estos son divertidos puede con estos escribir tu pequeño calculador o como dice un cambiador de una forma de la otra no recuerdo la palabra convertidor gracias algún día va a aprender cómo platicar en español tenemos una función una función que se llama bin binary binario que va a convertir un número entero a un binario un número entero no existe binarios decimales no existe vamos a ver pero existe binarios negativos existe binario cero pero no binarios con partes decimales vamos a ver aquí vamos escribir el nombre de nuestro interpretador la codificación que vamos a usar y adentro del print vamos a escribir una lista de dos cosas la primera cosa literalmente vas a decir bin 245 nos da es una lista de cosas entonces espacio y él va a imprimir el valor de bin 245 que es muchos unos y ceros aquí va imprimir bin negativo 456 nos da él va imprimir esto literalmente un espacio porque es una lista de cosas y él va actualmente calcular bin negativo 456 y va imprimirle finalmente él va imprimir bin 34.5 nos da y él va evaluar bin negativo 34.5 y pienso que va explotar vamos a hacer sangre y hueso al muro va a ser muy feo vamos a ver porque no existe una forma binaria de punto 5 o punto ninguna cosa vamos a ver aquí vamos a mismo código no cambios vamos a ejecutarle y podemos ver que bien 245 nos da todo esto solo es un uno no dos es un cuatro es un ocho dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro solo tiene un ciento veintiocho un sesenta y cuatro un treinta y dos un dieciséis no ocho un cuatro no dos y un uno y cuando lo suman todo esto espero que va a darnos 245 y vemos que el negativo nos da también un valor binario pero mira aquí con el binario de doble el explota dice no podemos no sabemos cómo no existe sangre al mudo horrible huele mal la función acepta solamente argumentos enteros no partes decimales solamente partes enteras preguntas negativo y positivo y cero si quieres cero legal no problema con cero está usando ocho bits pero con negativo está usando nueve él usó el número de bits necesario para darnos el valor el valor del negativo fue más grande entonces fue necesario usar un 256 él fue posible escribirse con un 128 más pero él solo le agrega una bit más entonces podemos ver vamos a vi bin y podemos aquí poner c w 4 56 el mismo valor ok y 4 56 el mismo valor y vas a ver que nos da igual ok so él está usando el número de bits que son necesarios usar para darte el valor en nuestro primer ejemplo porque el número fue más grande fue necesario usar un bit extra nada más entonces si ponemos un gran número aquí en cualquier lugar él va a darnos más de un bit más no se nos duela con los restantes siete bits del segundo byte no lo representa ¿verdad? oh perdón ah aquí vamos a ver que va a usar muchos más muchos más bits él va a usar cuál es necesario para escribir tu número en forma binaria si esto es un entero entonces nada más esto acepta hasta el 32 600 el valor de un entero no no piensa yo no sé cuál es su valor máximo pero no es un entero literalmente es un número sin partes decimales entonces puede escribir aquí vamos a poner nada vamos a aprender cómo usar VI es poco más un entero piensa si si vamos a ver y él no tiene problemas con eso él va a escribirle en binario y va a usar el máximo el mínimo número de bits que son necesarios para escribirle entonces todo el tiempo el MSB the most significant bit va a ser verdad va a ser uno es buena esa función para hacer una calculadora de red si puede calcular en decimal y escribirla en decimal en binario so bin para convertir y tenemos tiempo por uno o dos más pienso bool recuerdas que no tenemos cast en python entonces tenemos funciones la función bool va a regresar solamente uno de dos valores verdad o falso entonces cualquier cosa que no está cero o null va a regresar verdad tu nombre una letra punctuación un número negativo positivo con partes decimales si no está null o cero él va a regresar verdad porque bool si es entonces vamos a ver vamos a poner el nombre de nuestro interpretador el codificación y aquí bool noventa y nueve es y va a calcular verdad bool negativo cien y va a calcular verdad bool cero y va a calcular falso falso bool y que es esta null estamos escribiendo literalmente comilla simple comilla simple para escribir eso no 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 white space es comilla comilla sin espacio blanco en el mitad pero para escribirla la pantalla es necesario escaparle pero para evaluarle no vamos a escaparle y nos da otra vez falso es null es una manera de escribir null aquí vamos a escribir lo mismo pero con comillas dobles y cuando vamos a evaluarle actualmente vamos a escribir comillas dobles con nada en el mitad entonces otra manera de escribir null y otra manera a bool falso aquí tenemos un espacio en el mitad entonces que va a darnos el espacio es verdad es carácter 20 es muy verdad aquí vamos a bool un elemento de un tipo de array de python que vamos a aprender más tarde y este elemento que es el solo elemento de este arreglo es un null entonces él va a evaluar un arreglo de un elemento que tiene valor null y va a regresar falso se relevante donde está el null si es lo solo es falso aquí ¿ah? ¿qué? él está escribiendo en paréntesis null relevante si lo ponga en paréntesis o afuera de paréntesis en bull de null es null es falso pienso vamos a ver en bull de un arreglo de algún tipo que vamos a aprender más tipo más tarde y en python de cero otra vez falso un arreglo vacío falso otra vez es vacío es null es nada un bull de nada otra vez debe ser falso vamos a ver muchos falsos pienso y finalmente el bull de una cadena un string debe ser verdad vamos a ver vamos a ver si es verdad o no entonces nuestro código lo mismo muchas variaciones de nada aquí todos son nada pienso o cero vamos a ver pienso de aquí hasta aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve falsos pienso vamos a ver vamos a ejecutarle y vroom whoops tenemos algo diferente entonces no no sorpresa aquí no sorpresa aquí no sorpresa aquí ni aquí ni aquí ni aquí olvidé fue un espacio ok ocho no ocho es un sorpresa es un sorpresa en bull de un arreglo de nos da verdad pero porque hay un elemento dentro del arreglo tiene un elemento entonces él no va a evaluar sus elementos él va a ver que tiene elementos so te dijo una mentira te dije una mentira te dije te dije plática con el interpretador él va a decirte la verdad entonces sin sorpresa aquí un arreglo de un elemento de nula o otra cosa es verdad sorpresa aquí poner tu null adentro de uno o más paréntesis el null es el null por cualquier manera que vas a escribirle es null es falso aquí otra vez un elemento de nada null o de cero tiene un elemento y por bull es verdad tiene un elemento uno uno o más elementos aquí no tiene elementos es un arreglo sin elementos está esperando por elementos y él te da falso y si pongamos nada adentro de paréntesis es falso es falso y hola es verdad entonces un pequeño sorpresa sorpresa cuando enviamos un arreglo de algún tipo de este tipo a bull si tiene elementos y si el elemento es falso si el elemento es nul si el elemento es cero es un elemento va a darnos verdad aprendimos algo que bueno que más tenemos preguntas tenemos suficientes otros que vamos a continuar en la semana próxima donde estamos con byte array y vamos a estudiar byte array que es una función de python garantizada en cualquier versión de versión de windows es ansi es que estamos estudiando aquí funciones integradas funciones que están garantizadas a encontrarnos en python y la primera es print en python 3 no es en función en python 2 pero en python 3 si preguntas de algo hasta un no entonces hasta la semana proxima gracias y no explode